La noche de ayer, aproximadamente a las 8, ciudadanos del sector me dieron alerta de que se escucharon varios disparos, unos 14, el cual coordiné con Policía Nacional, se trasladaron al lugar, sector Cascabel, Miguelillo, del parroquial Juan Calderón, no encontraron nada, por dos ocasiones verificaron. El día de hoy en la mañana nuevamente ciudadanos dieron aviso que dentro de una finca se encontraba el ciudadano que corresponde a nombres Marcelo Macías Alto, de aproximadamente 38 años de edad. ¿Quién era esta persona? Del sector Mocochal, me indican, lo desconozco un poco. ¿Estos casos son poco frecuentes por acá? Hace aproximadamente meses sí tuvimos un caso muy parecido en el sector. ¿En el sector nos indicaron que en las últimas semanas ya han habido cuatro muertes violentas? Hace meses, se corriendo con el Policía, se brinda patrullaje, pero usted sabe que así hay casos ahora. ¿A qué se dedicaba así? Desconozco. ¿En todo caso la Policía está haciendo ya un caso? Sí, se encuentra el teniente Andrés Arciniega, jefe del circuito rural subarrogante. ¿La familia ya está por acá, los familiares? Sí. ¿Y la verdad que aproximadamente? Aproximadamente 38 años de edad, me indican los familiares.